Hola que tal amigos, pues bienvenidos a otro nuevo video, en esta ocasión nos vamos a ir a la comunidad de San Diego Lorganal que está pues acá adelante de Tlapanalá, vamos a mostrarles esta hermosa comunidad ahorita vamos saliendo de Tlapanalá, pues bienvenidos a otro nuevo video y pues que lo disfruten no, 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 no amigos pues ya vamos saliendo de Tlapanalá, la verdad ya tiene rato que no habíamos venido por acá aquella vez que nosotros venimos la verdad esta carretera está pues en muy mal estado y desgraciadamente sigue igual, sigue estando en muy mal estado, está muy descuidada la verdad a pesar pues de que este es un municipio grande y pues de que esta carretera pues conecta a la carretera principal que es que va de Atlixco a Izucar, entonces también es una carretera principal y pues la verdad miren como podemos observar la carretera pues está muy mal estado, vamos a ver adelante a ver como está de hecho todo lo que era este tramo de Tlapanalá a San Diego Lorganal pues ya era el único tramo donde estaba mal a ver si vamos ahorita que vayamos para allá adelante, a ver ahorita vamos a ir observando más para allá a ver este como se encuentra la carretera ya después de San Diego que va de Tlapanalá, que va de Tlapanalá a San Diego Lorganal ahí no es el otro Miren como pueden observar al fondo está lo que es el Popocatlepet allá de fondo. Tal vez nos lo logren ver por lo de la cámara pero hasta allá pues se ve lo que es el fondo del Popocatlepet. De hecho todos los lugares que son acá cercanos de Tlapanalá y Rumbatlisco pues todos dan esta hermosa vista pues al volcán. Hemos salido de tierras de Tlapanalá entonces ahorita vamos a ver qué pueblo sigue me parece que es este el pueblo de San Diego Lorganal amigos. Pues ahorita ya casi llegamos ya se logran ver algunas casas allá entonces ahorita vamos a ver qué rollo. Y pues vamos a dar un pequeño recorrido al pueblo para pues llevarles un bonito vídeo de esta comunidad. Para todas las personas que son de este lugar pues que les traen esos bonitos recuerdos pues les quiero mandar un fuerte saludo amigos. Bendiciones cuídense mucho y pues esperando el vídeo también les guste miren hemos llegado a lo que es la entrada nos recibe pues esta esta gran entrada. Esta gran barda la verdad no sé de que sea no sé que realicen en este lugar pero miren esta es la entrada aquí está lo que es un este algo de seguridad del pueblo y pues como pueden observar vamos entrando. Vamos a retirarnos derecho hacia arriba lo que sea el cerrito. Hace tiempo cuando yo vine nada más nos fuimos por toda la carretera de verdad no dimos nada de recorrer el pueblo. Hoy lo vamos a hacer porque pues les queremos llevar un vídeo de esta comunidad a ver pues qué les parece esperando pues la verdad les guste les agrade. Y pues les quiero mandar un fuerte saludo pues a todos los suscriptores que pues nos han estado apoyando de verdad muchísimas gracias y pues esperando los vídeos les guste. Esta es la 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 calle que conecta desde la carretera así derechito subiendo el cerrito ahí hay una calle y pues ahorita vamos a ver qué hay para allá para allá arriba vamos a recorrer el centro y ahorita vamos a ver qué rollo porque pues yo nunca he venido por acá. Entonces la verdad no conozco no sé dónde se encuentre ubicado cada lugar pero pues ahorita lo vamos a hacer para eso venimos y pues se los vamos a compartir amigos esperando pues la verdad les guste y si nos hizo falta algo por favor déjanos en la cajita de comentarios. Se los agradecería yo muchísimo de verdad se los agradecería muchísimo porque pues nos apoyan a nosotros a crecer como personas allá se puede observar que es el parque entonces ahorita vamos a seguir acá adelante y ahorita a ver si hay una calle para retornar e irnos para lo que sea el parque allá me parece que está la iglesia porque pues se ve lo que es el parque. Entonces este al fondo me parece ver lo que era la presencia miren este señor se dedica a vender ropa este señor es de Izúcar de Matamoros miren hasta dónde anda de hecho él es un cliente de donde nosotros trabajamos allá en Matamoros entonces él es nuestro cliente miren de verdad que me da alegría ver estas personas pues teniendo sus productos y chambeando pues decentemente. Vamos a seguir recorriendo pues estas calles esta es una de las calles principales me parece estado aquí nada y es algo muy muy este muy interesante de estos pueblos que de este lado de verdad porque yo no bueno yo de este lado los he visto muchísimo que todas las calles la mayoría de las calles pues son adoquín no son este hechas de concreto sino que están adoquinadas y pues ahora sí es decisión y gusto de cada persona la verdad no sé qué es lo que haya de diferente entre la y el concreto y el concreto pero pues ahí la verdad pues ya no sé lo que vamos a seguir recorriendo pues este bonito pueblo de San Diego Lorganal vamos a bajar a lo que es el centro a ver vamos ya llegando a lo que es este el centro pues de este pueblo miren podemos observar acá este hay personas vendiendo frutas y verduras en esta este nave de este lado acá de este lado mano izquierda está lo que es la iglesia mire ya la pueden observar allá está lo que es la agencia municipal allá este hay otra este nave pero aquí es una cancha vamos a irnos para arriba que es el kiosco miren amigos está la agencia municipal a mano izquierda entonces vamos a irnos por acá vamos a ver que hay por acá vamos a subir el cerrito a ver a ver que hay hasta ahí arriba ahí está ahí arriba del cerrito vamos a irnos por acá Banda, pues nos encontramos acá en, hasta acá arriba de este cerrito, acá está lo que es la iglesia de este, bueno es una capilla me parece de este pueblo, de verdad tiene una vista increíble pues no podemos entrar porque pues está cerrado, entonces de allá arriba se debe tener una vista de lo que es de este lado del pueblo de esta comunidad de como se llama, de, ay ya se me fue su nombre, de San Diego Lorganal, es un pueblo que la verdad es algo grande, está en un lugar planito, se ve pues chido y pues desde acá arriba pues la neta si se ve, se ve padre, podemos observar hasta allá el fondo de varios pueblos que se logran a ver hasta allá, hasta el fondo de aquel, acá estamos con la, en la moto y pues amigos les queremos compartir este, pues estas pequeñas tomas de este bonito pueblo de San Diego Lorganal, esperando la verdad pues les guste, les agrade, pues nosotros vamos a seguirles grabando, pues para llevarles un video chido Banda. ¡Gracias! 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 Pues ahora vamos a darle por acá abajo a Bandita, pues vamos a ver que encontramos por este lado, pues estamos recorriendo pues unas calles principales pues de esta comunidad de San Diego Lorganal, pues esperando les guste el video, pues vamos a ver que encontramos de este lado, de este lado por acá abajo amigos, como les decía yo, como les compartía, pues miren, esa calle también es de adoquín, entonces muchas calles de este pueblo se encuentran hechas de adoquín, la verdad no sé que diferencia, como les comenté, no sé que diferencia entre el adoquín y pues el concreto, a ver vamos a ver aquí para donde le hacemos, está cerrado, y acá podemos observar una capilla, esta es una escuela, es un bachiller, y pues vamos a darle hacia abajo, amigos pues, este, les quiero compartir que pues me siento la verdad muy contento pues de estar en este bonito pueblo, de estarles otra vez compartiendo los videos que anteriormente pues veníamos haciendo en el canal, de salir a conocer este pueblo, pues ya no lo habíamos hecho porque pues por cuestión de trabajo pues ya no habíamos podido salir, pero miren, en esos momentos nosotros pues nos encontramos acá en, miren un saludo de este amigo, el saludo del amigo de la motocicleta azul, amigos pues yo les quiero compartir, la verdad me siento muy contento y pues también porque pues poco a poco el canal, el canal también ha ido creciendo pues también es gracias a ustedes, de verdad se les agradezco muchísimo amigos, entonces ahorita vamos a seguir este, recorriendo este pueblo, recorriendo sus calles principales, y ahorita este, vamos a ver que rollo, para donde le hacemos, entonces amigos de verdad, cuídense mucho, de verdad muchísimas gracias por esto, y pues estamos en San Diego este,Т y el Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.